Este martes, el Cuerpo de Especialistas ha realizado una parada militar para celebrar la festividad de su patrón, San Juan Bosco. El acto, presidido por el Comandante General de Melilla, Luis Saerrocandio, se ha desarrollado a la una de la tarde. La fuerza en formación, al mando del Capitán Ángel Prieto Blanco, jefe de la Compañía de Mar de Melilla, ha estado constituida por la escuadra gastadores de la Unidad Logística Nº 24, la Banda Mixta y Unidad de Música de la Comandante General de Melilla y la Compañía Mixta de Especialistas y Logísticos de las Unidades de la Congemel. Tras la llegada de la autoridad y el paso de revistas, se procedió a la lectura donde se explicó la designación del patrón de las especialistas y efemérides, San Juan Bosco. Le siguió una locución del oficial especialista más antiguo de los destinados en la Plaza de Melilla, quien resaltó en su discurso la importancia del sostenimiento logístico en el éxito de las operaciones de combate o militares. Tras esto, tuvo lugar el acto en honor a los que dieron su vida por España con la ofrenda de una corona de flores. Finalmente, el cuerpo de especialistas interpretó su himno y se realizó el desfile final de la fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!